¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodium 3D School. Hace mucho tiempo que no estamos por YouTube, la verdad que no estamos centrando mucho en lo que es todo el tema de la formación de la escuela, la universidad y el tema de la productora y entre eso y la salud, ha ido ahí fatidiando un poquito, pero bueno ya estamos con un poquito más de fuerza y la verdad que como os comentábamos por las noticias en nuestras redes sociales, hemos decidido que qué mejor manera que poder ayudar a la gente en este tiempo tan difícil con el tema de la cuarentena y que estamos aquí confinados prácticamente en casa, que poder retomar el tema de YouTube, ofreceros algo de material para que podáis entreteneros y bueno la verdad que hablando un poco con Leticia, se nos ha ocurrido poder ofreceros una formación que puede ser muy entretenida y vamos a mezclar lo que es vídeos, grabaciones como esta, con el proceso de cómo es crear un pequeño videojuego, junto con pequeños directos que iremos haciendo cada, bueno lo tendremos programado, pero cada cuatro días o cosas así, tres, cuatro días, haremos un pequeño directo y en ese directo lo que vamos a hacer es coger y resolver dudas que tengáis, hablar con vosotros, si tenéis dudas sobre algo de lo que estamos haciendo en el proyecto que han salido en los vídeos que nos hayáis puesto en los comentarios, lo podemos resolver, pero si no pues bueno pues podemos echar un ratito, hablar, comentar cómo estáis, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y nada, lo que queremos hacer básicamente es eso, vamos a crear un pequeño videojuego muy sencillo, tampoco nos vamos a volver muy locos, vamos a hacer con una estética muy parecido al, bueno tan parecido al Clash Royale, que ya toma como referencia una imagen del cuerpo de uno de los personajes para nuestro personaje, para modelar el personaje principal y bueno, en cada uno de los vídeos que os vamos a ir poniendo, que intentaremos que todos los días tengáis un vídeo, lo que vamos a hacer es crear el personaje, hacerle una retopología, dejarlo listo para los videojuegos, texturizarlo, ya digo, no vamos a profundizar muchísimo, vamos a hacer algo sencillo, pero que a vosotros también pues os divierta, aprendáis y si queréis, nos encantaría que pudieseis colaborar con nosotros, no haciendo el juego con nosotros, ¿vale? mandando cosas y nada parecido, pero sí que ya que estamos haciendo nosotros uno, os proponemos hacer vosotros también otro, ¿vale? nos lo pongáis ahí en los comentarios y que también que nos podáis mandar pues por correo o si queréis por nuestras redes sociales, ya veremos cómo podemos hacerlo, que vayáis mandando cosas para que veamos qué es lo que estoy haciendo a la par de lo que estamos trabajando nosotros, ¿vale? una vez que hagamos el personaje también crearemos algún tipo de prop que podamos utilizar en el videojuego, algo para environment y crearemos un enemigo que posiblemente os enseñe algo muy básico pero como será el mismo procedimiento de hacerlo, a lo mejor lo ponemos en un tile up o incluso simplemente las fases de cómo está hecho y luego ya lo cogeremos y le haremos un rig, vamos a intentar que nuestro rig sea más o menos similar al de protagonista para los enemigos para no tener que hacer más de uno, hacemos algunas animaciones y lo vamos a implementar en Unreal. Unreal es un es un motor de videojuegos que estamos empezando a utilizar, la verdad yo utilizaba Unity y ahora estoy como intentando aprender poquito a poquito para enseñarle a nuestros alumnos, ya tengo una base pero quiero profundizar un poquito más en Unreal y bueno qué mejor manera que ir practicando también con vosotros y bueno, estudiaré un ratito por la noche, el día de antes, lo practicaremos, lo grabaremos y así lo intentaremos hacer un juego pues algo, un plataforma muy sencillo de un personaje con escenario para algunos nostálgicos pues algo similar a un Mario 64 o similares. Pues nada chicos, lo que vamos a hacer en este en este vídeo es empezar con nuestro protagonista, por eso pasamos ya aquí a nuestro amigo Blender y vamos a coger iba a utilizar ya la versión 2.83 pero digo bueno en vez de eso vamos a coger y vamos a seguir con la 2.82 y alguna cosita como no es muy complejo no voy a hacer tema de ropa ni nada parecido, no me voy a complicar la vida y poner con la 2.83, aunque ya nos pondremos, ya nos pondremos con ella. Vale, he cogido esta imagen, en realidad estaba girada, le he puesto simétrico, bueno y como vamos a hacer una especie de fan art de Clash Royale, bueno vamos a tomar de medida aquí los dos metros, vamos a ver, bueno si, más o menos va a ser bajito, ahora estamos más pequeños todavía, a dos metros y algo, pero va a estar fuerte, vamos a darle por aquí y vamos a irnos a la vista frontal y voy a empezar a trabajar y el proceso básico que vamos a hacer es, en esta primera parte, hacer el blocking y la escultura de lo que sería el cuerpo, ¿por qué? porque una de las cosas que me apetece hacer para este juego es lo siguiente, escoger y ponerle que el personaje no solo va a llevar una misma ropa, sino que conforme va pasando, pues determinadas cositas que ya iremos contando durante el juego, pues vaya cogiendo diferentes atuendos y entenderéis perfectamente por qué el tema de los atuendos cuando lleguemos a la parte de la historia y un poquito más del juego. Así que nada, vamos a empezar por el tema del blocking, voy a ir más o menos rapidito, la verdad que sí que quiero que esto sea pues divertido a la hora de hacerlo, pero también quiero llegar a poder hacer esto sin que nos tiremos la misma vida, por lo que voy a estar explicando algunas cosas, pero otras más o menos pues las vas a ir viendo. Yo por ejemplo para el blocking voy a ir muy a saco, vamos a coger por aquí, vamos a deformar, voy a ir bastante rapidito, pero lo que voy a utilizar básicamente son primitivas muy muy sencillas, casi siempre empiezo con un cubo, ese cubo le hago un subsur, y a partir de ahí empiezo ya a trabajar sobre el personaje. Si tengo que meter, por ejemplo, ahora voy a meter un cilindro, pues bueno, este cilindro, porque se me asemeja un poquito más para el resto de las partes del personaje, pues hago un poquito el cilindro por aquí, le voy a meter unas cuantas subdivisiones por aquí por en medio, lo voy a girar, lo voy a ir colocando por aquí, y ahora pues puedo inflarlo un poco, vale, más o menos lo tenemos por ahí, esto, la parte de atrás, evidentemente ahora después habrá que cambiarla, pero bueno, levanto un poco, ahora daremos el tema de los pectorales, lo meteremos, esto voy a duplicarlo, voy a utilizar este mismo, un poquito por aquí, vamos a darle, que no reduzca por todos lados por igual, un poco, un poco, ahora después vamos a utilizar también el sistema del RIMES, para juntarlo, vamos a marcar aquí un poquito más el codo, vale, con esta esferita, y lo que son las manos, sí que las voy a hacer ahora después por separado, más que nada, porque lo que es la, la mano aunque, bueno, son bastante grandes, son muy cuadraditas, pero las voy a hacer abiertas, no las voy a hacer cerradas, y cuando tenga, ya tengo ahora mismo las proporciones, pero ahora lo giraré, y lo voy a poner en cruz, para que sea más sencillo, para mi trabajar, vamos a quitarle aquí la simetría, porque si no, con el centro ya no me va a dejar, y es más, la pierna, me la voy a llevar más para acá, vale, la rodilla, sé que va a ir a esta altura, pero voy a cogerlo desde aquí, desde el lateral, voy a tener unas piernas cortas, para la animación, no es que sea lo más, lo más inteligente posible, porque, la verdad que, los personajes con piernas cortitas, no son mis favoritos, yo creo que de ningún animador, lo son, vale, vamos a poner esto por aquí, vamos a hacer, más pequeño, incluso, lo giramos así, y ahora, me llevo esto por aquí, vamos a estirarlo un poco, y lo importante, es que al final, las piezas, coincidan, vale, que no tengas piezas sueltas, para que, a la hora de, a la hora de, de hacer el rimesh, no haya vacío, ni cosas así, que puedan dar, algún pequeño problemilla, vale, vamos a, esto, la pierna, el muslo, vamos a hacerlo así, esto más, para acá, y esto lo inflamos, un poco, bueno, como base, uy, como base me vale, esto igual, tiene un brazo, súper gordo, vale, vamos a llevarlo, un poquito así, más estrecho, y yo creo que con esto, un poquito más hacia adentro, vamos a intentar, que estas sesiones, bueno, sean, más o menos, unas sesiones, de, una hora, o un poquito menos, depende también, pero, de, del proceso, si lo terminamos antes, o después, pero, como mucho, me gustaría que durase una hora, todos los días, que no se haga, súper largo, que no se haga pesado, y que podamos, bueno, pues, entretenernos juntos, que bastante tenemos, con lo que tenemos ya, vale, vamos a crear ahora, un cubo, este cubo, voy a hacerlo, un poquito más plano, vale, me voy a hacer, la idea es hacer un poco, con esto, la base del pie, vamos a, estrecharlo un poco, o por aquí, en Sancho, esto un poco, acá en realidad, es al revés, vale, esto por aquí, esto podemos entrar, un poco más, así, esto así, vale, por aquí, y, vamos a ir, muy, muy, muy a lo loco, y vamos a hacernos los dedos, a ver, aquí, vale, los dedos, y, voy a crear, primero, un dedito, lo llevo aquí, vamos, echarlo más para atrás, más abajo, y, lo extruyo, algo así, para el dedo gordo, un poquito más adelante, y, un poco más inflado, vale, y los otros deditos, van a ser algo similar, pero más pequeños, y, más estrechos, que no estén, juntos, es importante, es más, lo voy a separar, ahora después, lo voy a separar, para que, al hacer, lo colocaré bien, para juntarlos, con el rimesh, poquito, a poquito, lo voy a separar ya, vale, y voy a ir, poniendo esto, aquí, hacemos más pequeño, echamos para atrás, este dedo, incluso, lo puedo echar, más adelante, para que sea un poquito más gordo, son detalles, mínimos, vale, este, este dedo, más pequeño, un poquito así, este dedo, vamos a girarlo, un poco, y, esto, para acá, muy pequeñito, vale, tenemos esa base, voy a mover este, esto, a la derecha, y, esto, voy a cortarlo, más o menos, por aquí, y este, como se va a ir inclinando, pues va, bajando, vale, si escucháis algo de fondo, siento, pero es que ya estamos toda la familia aquí, como, como comprenderéis, bueno, si de vez en cuando entra alguien a saludar, tampoco os extrañe, vamos a intentar también que algunos compañeros, algunos alumnos, de, de lo que es la escuela, y del grado, se vayan pasando, y así, pues bueno, vamos echando también un ratito, lo vais conociendo, y, y sí que me gustaría que, incluso algún alumno, ya me ha, me ha dicho que, porque ya se lo estuve proponiendo, y me ha dicho que quiere participar en hacer, sobre todo, alguno en, en la parte de, de animación, y alguno, en algún prop, así que también veremos algo, de, de los alumnos, vale, tenemos todas las piezas estas, tenemos aquí, los, el pie, vamos a irnos, para acá, me lo llevo a la derecha, vamos a hacerlo más pequeño, simplemente es una guía, eh, esto, puede ser más grande, más pequeño, vale, como nosotros queramos, bueno, yo creo que, un pie grande así, vale, venga, vamos a hacer lo que, tengo un rollito, vamos a hacerlo así, esto, voy a bajarlo más, un poco así, y, esto, un poquito también, más bajo, vale, perfecto, muy bien, esta parte voy a alargarla, para el contacte más, y esto, sí que estaría guay, que, pudiésemos meter, corto un poquito aquí, esta parte, un poquito así, y esto, bueno, eso no hace falta, bueno, ahora luego, como lo uniremos ahí, no hay problema, y los dedos, sí que me da cosa, vamos a hacerlo con uno nada más, que con uno a lo mejor, funciona mejor, así que lo voy a alargar, vamos a hacerlo así, y ahora lo juntamos, control J, para que tengan todo, el mismo modificador, bueno, vamos, voy a, a cortar esto un poco, vamos a ver, este, 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 demasiado cuadrado, voy a meter, voy a meter solo, un corte, un poquito, así, vale, muy bien, ya tenemos ahí, más o menos, el pie, aunque hay que corregir, bastantes cosas, de la forma que tiene, y demás, ahora después, cuando lo unamos, pero tenemos, esa, la base, ya está, muy bien, vamos a llevarlo aquí, vale, vamos a ir, con el tema, del pecho, vamos a meterle un poquito, por aquí tiene, vamos a aplicarle, y así que tenga un poquito, más de subdivisiones, vale, un poquito, simplemente la forma, esta parte, que en realidad, tampoco está, no está trabajada, vale, así, así, vamos a utilizar, esto, un poquito, voy a romper aquí, el pecho, se lo voy a bajar, vale, esto es plano, a ver, como no lo apañamos, para crearle aquí, vale, bueno, vale, algo así, vale, si yo creo, que puede quedar bien, este tiene un cuello, bien fuerte, vamos a hacerle, algo así, un poquito más arriba, aquí el cuello, en este personaje, se le une ya, prácticamente la cabeza, no tiene cuello, está metido dentro, y bueno, a lo mejor mantenemos, hasta el mismo, el mismo rollo, vale, esto, vamos a echarle, lo movemos así, un poquito más para atrás, ahora le voy a meter, un poco de geometría, para, esta zona, lo aplicamos, vamos a romper, vamos a bajar, y yo, cuando llego ya a estos puntos, más o menos, suelo juntar, y empezar a modelar, ya con, con la escultura, darle, movimiento a la escultura, porque, con primitiva, sí que, podemos dedicarle, bastante más rato, para que quede, que quede mejor, bueno, tenemos la imagen, no la he cambiado, bueno, vamos a poner aquí, pero, prefiero ya, ponerme, vamos a marcar aquí, prefiero ponerme ya, a modelar, con escultura, trabajar un ratillo, vamos a meter esto, más atrás, es que aquí falta, cosas que, es que con la escultura, directamente, me la puedo, lo puedo trabajar, vale, vale, vamos a coger, y ya, uy, que culo tiene, voy a quitarle, y la espalda, que tiene, y el paquete, vamos a llevarlo, por aquí, la barriga, esta, vale, vale, aquí se puede, podríamos trabajarlo, bastante más, ahora lo ajustamos ahí, esto más adentro, bueno, quitamos aquí, y bueno, podríamos tirarnos, ahora y ahora y ahora, bueno, ahora sí, ahora hasta poco, pero, mucho más rato, haciendo el blocking, por ejemplo, a Sebastián Caccial, y que le gusta mucho, trabajar con el blocking, desde el principio, luego, por eso, se quedan también, las esculturas, tan, tan sumamente chulas, pero bueno, tenemos poco, poco tiempo, más o menos, entonces, ya tenemos esto, vamos a, guardar, que es importante, que guardemos, vale, guardamos, y, uy, es que esto, madre mía, esas cosas, cuando las veis, uy, madre mía, que es lo que estoy haciendo, bueno, vamos a apañarnos con, para adentro, vamos a apañarnos con esto, vamos a juntarlo, utilizaremos, vamos a crearnos un, ponemos el origen aquí, en el 0, 0, 0, el resto del personaje, esto y esto, lo voy a mandar, no lo llevo más para abajo, que no me moleste, y el resto del personaje, todo, lo voy a subir, un poquito, que esté más, a atrás, y ahora, el origen al cursor, y vamos a, seleccionar todo, tenemos este, y, vamos a, control J, vale, antes de eso, bueno, convertir, todo en malla, vale, todo está, en todas las modificadoras aplicadas, y ahora, control J, nos vamos a, rimes, vamos a ponerlo, mira que hay que bajar, para el atado, y para todo, esto es algo que, bueno, ya van a mejorarlo, así que, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a hacer, al revés, mira que llevo tiempo, haciéndolo, pues siempre, siempre, me equivoco, creo que hay, muy pocas veces, muy pocas veces, me, lo he hecho de primera, pensando, esto está, esto está bien, así, así sale, y no, siempre sale, siempre me sale mal, bueno, tenemos aquí, nuestro personaje, la verdad, que nos ha salido, bastante, bastante petado, vale, vamos a empezar, a trabajarlo, voy a, bajar esto, a 8, trabajo con, Subdivine Collab, y, bueno, voy a abrir aquí, un poco, para que, no perdáis las teclas, y, voy a ir inflando, y recalculando, un poquito, todo esto, bueno, voy a bajarlo, un poco más, todo el día, estaría muy bien, que al hacer el rimesh, se activase, a la vez que haces el rimesh, que se active, aquí es que hemos perdido, al final, todo el detalle de los dedos, que se activase, ya que es la sucesión, bueno, un addon, vale, que está programado, porque se programase también, para que hiciese, un, subsurf, vale, se suavizara, y se, se homogenizase un poquito, algunas cosas, sé que están trabajando, en algunas mejoras, vale, como por ejemplo, el rimesh por zona, y cosas así, pero, si que hay algunas cosillas, que estaría muy guay, que, que lo hiciesen, vale, esto, simplemente lo suavizo, el pandero, que le he hecho también, es pequeño, pero bueno, vamos a, revisar un poco, por aquí, luego ya veremos, el tema de, la anatomía, entre comillas, que le vamos a hacer, que va, muy sencillo, muy estilo cartoon, pero que, funcione, vale, que se quede, pues, chulo el personaje, vale, tenemos esto, depende de donde le coloque la cabeza, pues tendré que marcarle, más determinadas cosas, o, empezaremos a quitar geometría, en, en otra, vale, vamos a, este es por aquí, por ejemplo, este personaje, como entiendes, ahí la parte de, de las dominales, me parece, que está bastante chula, curioso, vamos a marcarle, esta zona por aquí, vale, todo esto, y, ahora, directamente, le metemos un, vale, esto, para dentro, de como estamos trabajando, con pocas subdivisiones, ahora mismo, solamente, quiero marcar, un pelín, vamos a, voy a trabajar, con, los abdominales, ahora, vamos a, para que veáis, los pinceles, para que veáis, muy básico, los brazos, se me había olvidado, en el blocking, que lo había dicho, se me había olvidado, girarlo, vamos a ver, vamos a desactivar, este pincel, no llego a comprenderlo, 100%, como, hacerlo, para que gire, y me coja bien, lo que es, porque aquí, ahora mismo, estamos, es que no consigo, pillarle, y, al final, hay que, lo mejor, es, enmascarar, vale, esto podemos moverlo, ya así, pero, nos sigue pillando, entonces, voy, enmascarar, lo voy a abrir, un poquito más, pero un poquito, y ahora arreglo, esa zona, vale, un poquito, así, esta parte de atrás, bueno, da igual, está medio, está rota, no pasa nada, vamos a, suavizarlo, entonces, el pincel, sí que tengo que, que probarlo, un poquito más, porque, la verdad que, no lo uso mucho, y cuando lo uso, es que, como me, el pincel, lo que es, el radio, no me, no me gusta mucho, como sale, pues, la verdad que, se me quitan, la gana un poco, de hacerlo, y casi siempre, en vez de posarlo, en escultura, como casi siempre, estoy trabajando, para rig, lo que hago es, hacerle, hacerlo, en T, modelarlo, con las proporciones, correctas, y después, directamente, meterle, meterle el rig, y hacerle un rig, para posarlo, para trabajarlo, en animación, y demás, bueno, esto, ahora, hay que suavizar, lo que es el hombro, porque la verdad, que tiene, un hombraco, que no es, ni medio normal, vamos a bajarlo, un poco, vale, yo creo que, algo así, puede funcionar, para lo que son, los brazos, el pecho, ahora lo trabajaremos, vale, esto, metemos un poquito, más así, esta parte, un poquito más, también así, el culo, vamos a meterle, esto por aquí, vamos a hacerla, uy, bueno, bueno, un gemelo, el otro, vamos a hacer la transición, de lo que sería, aquí el tobillo, y esto un poco, también por aquí, y esto un poco, lo voy a echar un poco, hacia adelante, y el pie, quizá también, demasiado grande, estoy por cogerle, los dedos, y hacérselo, por separado, y juntarlos, porque, al romperse, con el, rimesh, queda, fatal, y ahora tener que estar trabajando, el dedo, así, la verdad que es un fastidio, le vamos a dar, aunque sea una pasada, y ahora, Vamos a inflar esto Y por debajo también habrá que hacerlo Pero bueno Que feo Ahora después hacemos bien todo esto Vamos a inflar un poquito la espalda Ahora después tendremos que Hacer con lo que es Cuando le pongamos la cabeza Al personaje Le tendremos que Dar un poquito Alguna proporción un poquito más Pero bueno esto lo metemos aquí Más o menos Bueno el culo Hay que arreglarlo también Bueno depende de la cabeza que le hagamos Lo terminemos de arreglar El brazo pues un poquito como lo que nos pasaba antes Voy a girarlo Tenía que haberlo Hecho Esta parte de aquí Un poquito más girada Vale Y ya con esto Bueno Tengo ya Para poner el brazo Ha salido bien petadísimo Está super mamadísimo Como dicen Ha salido el tío fuerte Pues el tío fuerte Bueno Pues vamos a tener Un tío fuerte Vamos a darle por aquí Las piernas Incluso me las voy a Las voy a mover más hacia adentro Y el paquete Nunca va a estar en Desnudo Del todo Solo se lo voy a marcar aquí un poco Y Listo Bueno El cuerpo Más o menos Ya lo tenemos Ahora lo que deberíamos de hacerle O lo que quiero hacerle Es Bueno luego Suavizar un poquito toda esta zona Meterlo un poquito Así que la transición Sea más suave Pero Lo que tengo que hacerle Ahora serían Las manos Y la cabeza Teniendo eso Le preparo Le hago los pies Que los deditos Quedan también Ahora mismo Se han perdido Prácticamente Pero haciendo eso Y Con Un pequeño Taparrabos Que lo vamos a hacer Para que cuando No tenga ropa No sé si recordáis El juego de El Ghost and Goblin Creo que era Que Como le iban dando Se iban quitando la armadura Y Se quedan en ropa interior Y tal Pues vamos a hacer algo así Simpático Similar Vale Entonces En el siguiente Vídeo En este Llevamos 43 minutos Bueno Hemos estado 5 minutillos hablando Y Unos 40 minutos de vídeo Yo creo que con esto Es suficiente Porque si no Vamos a dejar Lo que es la mano Posiblemente la dejemos a media Y la cabeza igual Entonces lo dejamos aquí Por este vídeo Y mañana Vais a tener el siguiente Que vamos a hacer La cabeza y las manos Y lo dejamos Totalmente Terminado Lo siguiente que vamos a hacer Le haremos una retopología Que sea Acta para lo que es El videojuego Y por último Cuando ya lo tengamos Todo con la retopología Le abrimos la UV Y pondremos materiales Que lo vamos a pintar Muy sencillo Con un Rollito Hotpainting Ok Pues nada Chicos Me alegro muchísimo De Veros otra vez Por aquí Por Youtube Espero que os haya gustado El vídeo Compartirlo Con vuestros amigos Si os interesa Para que podamos Estar entretenidos Que esta cuarentena La verdad Que puede ser Bastante fácil Pero Esto lo pasamos juntos Y Lo disfrutamos también juntos Así que nada Nos vemos ya En el siguiente vídeo Un abrazo Un abrazo Un abrazo